integral de seno cuadrado de x chan chan miedo, intriga, dolor de barriga chan chan voy a hacer una costa friki total u, seno de x, diferencial de v, seno de x pero que haces derivada de u, sería coseno de x y v sería menos coseno de x así que me queda u por v, que es seno de x voy a poner menos delante, por coseno de x menos la integral de v sería más coseno de x, diferencial de u, que es coseno de x ¡oh cielos! y hago la misma frikada otra vez u igual a coseno de x diferencial de v igual a coseno de x diferencial de u sería menos seno de x y v sería seno de x así que esto sería u por v seno de x por coseno de x menos la integral de v, diferencial de u ¡oh cielos! me sale la integral de donde había partido oh my god oh my goodness oh me queda menos seno de x por coseno de x más la integral esta que es ¿cómo? uy, uy, uy uy, uy, uy ah, que no he puesto aquí el menos bueno, ¿no? u por v no, espérate u por v oh, cielos ¿qué has hecho con el cuerpo humano? ¿dónde la he liado? en algún lado la he liado parte ¿cuál? Y ya está. ¿Dónde la lía? Adiós. Aquí la he liado porque me da menos seno de x por coseno de x más. Ahora, seno de x por coseno de x más la integral. Me da una identidad y de aquí no puedo sacar nada porque esto me queda cero. Tengo que hacer algo distinto. Aquí hacen esto. Coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. ¿No? No, ¿verdad? Entonces me queda x menos la integral de seno cuadrado de x. Y eso sí me vale. Porque pongo menos seno de x por coseno de x más esto que es x menos la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Y ahora si te fijas, si a esto le llamo, mi profe nos decía ponerle a, por ejemplo. A es igual a menos seno de x por coseno de x más x menos a. Menos a pasa sumando, queda 2a igual a menos seno de x por coseno de x más x. Y a queda menos seno de x por coseno de x más x partido 2. Se acabó. A es sustituido la integral entera por la letra a. ¿Vale? Esto es a y esto es a. Y he puesto a igual a menos seno de x por coseno de x más x menos a, que es la integral. Y el resultado sería este. En fin.